Segundo Libro de los Reyes, Capítulo I Después de la muerte de Aqab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, «Id y consultad a Baal-Sebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad». Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, «Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Sebub, dios de Ecrón?» Por tanto, así ha dicho Jehová, «Del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás». Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, «¿Por qué os habéis vuelto?» Elías le respondieron, «Encontramos a un varón que nos dijo, «Id y volveos al rey que os envió y decidle». Así ha dicho Jehová, «¿No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Sebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás». Entonces él les dijo, «¿Cómo era aquel varón que encontrasteis?» y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, «Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero». Entonces él dijo, «Es Elías Tisbita». Luego envió a él un capitán de cincuenta, con sus cincuenta, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, «Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas». Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta, «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta». Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta, con sus cincuenta, y le habló y dijo, «Varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto». Y le respondió Elías y dijo, «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta». Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta, con sus cincuenta, Y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, «Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida, y la vida de estos tus cincuenta siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo, y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos». Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, «Desciende con él, no tengas miedo de él». Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, «Así ha dicho Jehová, ¿Por cuánto enviaste mensajeros a consultar a Baal-sebub, Dios de Ecrón? ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás». Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, segundo libro de los reyes, capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, «Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-el». Y Eliseo dijo, «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Descendieron, pues, a Bet-el. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron, «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti?» Y él dijo, «Sí, yo lo sé, callad». Y Elías le volvió a decir, «Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó». Y él dijo, «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Vinieron, pues, a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu siervo de sobre ti?» Él respondió, «Sí, yo lo sé, callad». Y Elías le dijo, «Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán». Y él dijo, «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Fueron, pues, ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías, su manto lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y dijo a Eliseo, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él le dijo, «Cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más y no, no». Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, «Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, «¿Dónde está Jehová, el dios de Elías?» Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, «El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Y dijeron, «He aquí con tus siervos cincuenta varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle». Y él les dijo, «No enviéis». Mas ellos le importunaron, hasta que, avergonzándose, dijo, «Enviad». Entonces ellos enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, «¿No os dije que no fueseis?» Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, «He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve. Mas las aguas son malas, y la tierra es estéril». Entonces él dijo, «Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal». Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, «Así ha dicho Jehová, «Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, «¡Calvo sube! ¡Calvo sube!» Y mirando él atrás los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. «Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria». Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 3 Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel, el año dieciocho de Josafat, rey de Judá, y reinó doce años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus bellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram, y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, «El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab?» Y él respondió, «Iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos». Y dijo, «¿Por qué camino iremos?» Y él respondió, «Por el camino del desierto de Edom». Salieron, pues, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, «Ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en mano de los moabitas». Mas Josafat dijo, «¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él?» Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, «Aquí está Eliseo, hijo de Zafat, que servía a Elías». Y Josafat dijo, «Este tendrá palabra de Jehová». Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, «¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre». Y el rey de Israel le respondió, «No, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas». Y Eliseo dijo, «Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera». Más ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, «Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques». Porque Jehová ha dicho así, «No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados». Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda la ciudad fortificada, y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil». Aconteció, pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. «Cuando se levantaron por la mañana, y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, «Esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín». Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab. Los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Are-Zet solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo a setecientos hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 4 Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿Qué te haré yo? Declarame que tienes en casa. Y él ya dijo, Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, Ve y pide para ti vasijas prestadas, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, Tráeme a una otra vasija. Y él dijo, No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla, y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, Llama a esta Sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, Dile, He aquí tú has estado, solicita por nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey, o al general del ejército? Y ella respondió, Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿Qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y él ya dijo, No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día, que vino a su padre, que estaba con los cegadores, y dijo a su padre, Ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, Llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados, y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, Paz. Después hizo en albardar el asna, y dijo al criado, Guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió, pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Giesi, He aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas, ¿Te va bien a ti? Y le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, Bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, y se acercó a Giesi, para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, Déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿Pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, Ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu mano, y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, Vive Jehová, y bebe tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, El niño no despierta. Y venido a Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová. Después subió, y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre los ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó siete veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi, y le dijo, Llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando a Elia, él le dijo, Toma a tu hijo. Y así que Elia entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. El Iseo volvió a Gilgal, cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, Pon una olla grande, y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés. Y de Elia llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió, que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, Varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, Traed harina. Y la esparció en la olla, y dijo, Da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, Da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿Cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron y le sobró, conforme a la palabra de Jehová. La palabra de Jehová.